Cumbia Sonidero Brutal, tocame este ritmo original Que los bailadores ya están en el lugar Y tú para la pista explotar Sonidero Brutal, haz que mi cumbia se vuelva viral De todos los bailes seré el principal Quiero pegarle al éxito mundial Cumbia Quiero ser un sonidero Que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero Quiero ser un sonidero Que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero De Puebla para el extranjero Cumbia 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 Adrían López El Cueco Cumbia Cumbia Sonidero brutal, tocame este ritmo original Que los bailadores ya están en el lugar Listo para la pista explotar Sonidero brutal, haz que mi cumbia se vuelva viral De todos los bailes seré el principal Quiero pegarle al éxito mundial Quiero ser un sonidero Que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero Quiero ser un sonidero Que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero Amigo, que todos tus sueños se hagan realidad Te lo dice Robin Revilla Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!